Descubre el nuevo orden de sostenibilidad planetaria. El campo cuántico se rige por sus propias leyes y tiene su manera de devolver siempre el equilibrio y regenerar todo en el universo. Ya sabemos, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Vivimos tiempos de paradojas, de contradicciones en contra de la ley y el campo cuántico nos vuelva a poner en nuestro lugar una y otra vez, dándonos una oportunidad para encontrar un nuevo orden sostenible, el equilibrio, si sabemos aprovechar esta oportunidad. En unos tiempos de consumismo sin sentido, insostenible para la humanidad y el planeta, un consumismo proveniente de las bajas energías del ego que contribuye a la desestabilización del planeta a un aumento del cambio climático. Por favor, tomemos conciencia. Un cambio climático con consecuencias insostenibles que ha provocado en todo el planeta, en toda la humanidad, que países con una alta emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, debido a la acción de sus industrias para saciar la sed de un consumismo insaciable, se haya tenido que dar un parón forzoso, obligando a todo el planeta a un efecto dominó en un parón involuntario, a un bloqueo absoluto, para defendernos de sus efectos. El viejo orden económico se colapsa al mismo tiempo que mejora el aire que respiramos y baja la contaminación. En un planeta polarizado, aparentemente de la nada, aparece un ente invisible a nuestros sentidos, que nos hace experimentar que cada uno de nosotros somos solo uno más, que en cualquier momento nos podemos convertir en el otro, sin distinción, devolviéndonos la conciencia de que en realidad todos somos unos, iguales ante el universo. Esta situación nos fuerza, gracias una vez más, universo, a buscar soluciones alternativas a las meras mercantilistas, egoicas, donde la solidaridad es la única solución. Esta situación nos obliga a reconectarnos con nuestra esencia, a conectar con la conectividad entre toda la humanidad, porque todo en el campo cuántico está interconectado. Todos somos uno. Y recuerda, a lo que te resistes, persiste. O sea, que aprendamos. En esta dimensión donde las relaciones interpersonales, la socialización, ha perdido su sentido, de repente se nos impone a forma de castigo, entre comillas, digo yo, la ausencia de contacto. como hemos dado por hecho nuestros gestos y expresión de amor. Ahora nos damos cuenta. Quizá esto nos ayude a valorarnos, a valorarlo, aún todavía más. En una sociedad narcisista, donde el interés individualista es la norma, incluso a costa del prójimo, nos llega una señal clara del universo. La única solución es la solidaridad, la colaboración, la conectividad, el consumo sostenible, la sostenibilidad del planeta. En una sociedad basada en la comodidad, la productividad y el consumo, estos hechos suponen una lección de humildad para toda la humanidad. En un planeta donde los humanos hemos perdido el sentido del tiempo para disfrutarlo por lo que de verdad merece la pena, en el que todos corremos sin parar, en una sociedad manejada por el estrés, causa de nuestros males y desconexión con nuestra esencia sin saber siquiera cuál es la fuente de nuestra felicidad, persiguiendo algo sin sentido. Este parón forzoso nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos, con la fuente de la felicidad. De repente el universo como si se tratara de una película de ciencia ficción nos impone una parada forzosa, quietos en nuestras casas, sin poder salir, aprendiendo a gestionar el más preciado bien que tenemos, nuestro tiempo, algo que estábamos perdiendo. Gracias, universo, por darnos esta oportunidad de reconectar con nuestra esencia. El tiempo es más que producción o dinero, el tiempo. Dar tiempo es amor. Amor es tiempo. Hemos perdido la brújula, el sentido de la vida, que es el valorar los pequeños detalles del cada día. así como nuestra capacidad de amar a la propia vida. Sabiendo ahora que todos estamos conectados, es hora de tomar conciencia, de dar el salto cuántico, resurgiendo así la necesidad en esta experiencia física que estamos viviendo de aplicar más que nunca la ley del universo. La ley No pienses en hacer a tu prójimo lo que no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti, porque pensar es crear. El sentimiento de ayuda al prójimo, porque todos somos uno, desde el amor propio incondicional. esta es la prueba del campo cuántico, esta es la señal clara una vez más de que todos estamos conectados para que todos tomemos nuestra responsabilidad de que nuestros pensamientos y acciones por ley de causa y efecto van verdaderamente a alguna parte en el campo cuántico del que formamos parte. Ha nacido la corresponsabilidad. No vale de nada sentirnos separados ni vibrar en la conciencia dual ni buscar culpables porque todo está interconectado todos somos uno. Es hora de aprender esta lección. Gracias, Universo. Universo.